Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores. Soy Hermes Ramírez, bendigo el bien. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, por favor, suscríbete, comparte con todos y con cada uno de tus amigos mi canal, mis videos, toda la información necesaria y gracias por integrarte a esta gran familia. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Tengo mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Mi Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Tengo para ti mi página web, HermesRamírez.com HermesRamírez.com Hay una gran variedad de información. Estamos actualizando constantemente la página. Estamos dando lo mejor para ustedes, para que se sientan cómodos y cómodas. Les decía, a muy tempranas horas, a muy tempranas, entre ayer en la noche y muy tempranas horas del día de hoy, hemos enviado como símbolo de prueba un lote de revistas digitales para las personas que se afiliaron. Esto con el motivo de que queremos ver el alcance de los aciertos y, por supuesto, queremos ver que el equipo que los reciba constate cómo es el manejo de las loterías, cómo es la aparición de los números y de qué manera para hacer un análisis importantísimo. A partir del día 3 de febrero comienza de manera global, comienza de manera global la salida de la revista digital para ustedes para que puedan disfrutarla. Tienen que verlo. Yo sé que se van a sentir congraciados. Tú quieres el número de la suerte, ¿verdad? Tú quieres el número de la prosperidad. Vamos a trabajar en equipo. Vamos a trabajar en equipo. La suerte la tienes tú y la tengo yo. Pero si te digo algo, vengo con todo porque yo soy un ganador como tú. Yo soy un ganador. Y como tal, sé que vamos a dar los aciertos. Y tú vas a ser una persona clave, importante para que esos aciertos se puedan dar. Y también les voy a dar, vengo con sorpresas, vengo con sorpresas, la información que les quiero brindar a ustedes. Vamos consiguiendo correspondiente al evento aire, Géminis, Libra, Acuario, Géminis. El 14 Géminis, el color amarillo, 14 color amarillo, 10 de bastos, 6 de oros, 8 de bastos, 10 de copas. Vas a hacer una revisión importante, vas a tener un encuentro con la familia, algo relacionado con papeles, firmas de documentos. Va a haber una discusión entre familias por causa de dinero. Va a haber una rivalidad por desacuerdos. Va a haber una reparación en la casa que ha originado filtración. Hay una lluvia que ha originado filtración, problemas de agua. Cuidado, se vaya a inundar tu casa. Cuando una casa se inunda de agua, es porque hay compromisos de tipo espiritual que hay que atender. No vamos a hablar de que un río se desborde, se mete en la casa y esto va a originar que se inundó la casa. No, eso no tiene nada que ver con eso. Es cuando la casa se rompe un tubo de manera inesperada o causa un cambio drástico. Esto puede causar una preocupación, una molestia. La tubería se reventó y, bueno, se inundó la casa. Eso es. La casa necesita saumerio de fumación y purificación. En la parte de la salud, usted se va a hacer un examen médico de las rodillas. En la parte económica, usted va a cobrar un dinero que le adeudan. Y ese dinero lo vas a usar en tu vestimenta, cambio de look, estética, mejoramiento física, pero también el aporte para la casa y las obligaciones. En la parte laboral, alguien está poniendo en duda tu capacidad. Sin embargo, tú hablas poco y tú actúas con fortaleza, con energía, con vitalidad. Tú demuestras lo que sabes, tú demuestras lo que haces. Y por ende, la gente puede decir misa, la gente puede opinar lo que quiera, la gente puede decir lo que quiera, pero tú siempre hacia adelante. En la parte del amor, usted en el amor siente la profunda necesidad de compartir más tiempo con su pareja. Pero las obligaciones les traen confusión, angustia, intranquilidad, malestar, separación, pero no es porque no quieren estar juntos, sino que la vida, la necesidad, el compromiso, el trabajo nos está separando. Solteros, los van a invitar a una reunión donde van a conocer a personas influyentes. El 14, el color amarillo. El 14, el color amarillo. Aquí debajo, escuchar una música agradable. Comparte con tu pareja un momento muy especial. Vamos con Libra. Para ti, Librano, Librana, 37, el color naranja, 37, el color naranja. Tienes el 9 de copas, 4 de espadas, la rueda de la fortuna, el rey de espadas. ¿Qué dice aquí? Las cosas están en el aire totalmente. Pero usted tiene un compromiso de tipo espiritual que empezó y tiene que terminar. Esa situación que espiritualmente no te deja dormir, una perturbación, una angustia, una intranquilidad. Sientes como una energía que está contigo. Esa es una entidad mágica, espiritual, que te envuelve. Es el 9 de copas, 4 de espadas. Tú vienes a cumplir una misión. Tienes que cumplir una misión. Y es algo que es irreversible. Es algo que es un cambio que para ti es beneficioso. La rueda de fortuna. Pronto te van a llamar para que consigas un empleo, para que tengas una estabilidad laboral. En la parte de la salud, cierto dolor en el cuerpo, agotamiento físico, te provoca dormir mucho. En la parte económica, quieres una sociedad con esa persona que quieres. Quieres una sociedad con una persona que amas. Quieres una sociedad con la persona que realmente deseas compartir. En la parte laboral, como te repito, firmarás un acuerdo. Te van a dar para un acuerdo. Vas a tener la oportunidad de conseguir un empleo, una estabilidad laboral. Alguien te va a recomendar. Alguien te va a ayudar. Alguien va a aportar en ti. En el amor, perdón, en el amor. Los que están casados, habla de celebración, una fecha interesante, un compartir maravilloso. Un compartir muy, pero muy especial. Un compartir lleno de gracia. Un compartir donde juntos se están dando lo mejor para mantener la relación estable. Solteros, los solteros, las solteras. Dicen que te está costando tomar una decisión que corresponde a un sentimiento. Que aunque no está compatible dentro de la relación, usted, aunque no estás casado o no estás casada, significa que pueda que tengas una relación que tú no sabes si se adelanta o si se atrasa. Si va de un lado o si va al otro. Entonces ya tú tienes que sentarte a tomar una decisión que corresponda con tu vida. Que te permita la tranquilidad que tú te mereces y que seas totalmente feliz. 37, el color naranja, Libra. 37, el color naranja. Vamos con Acuario. Para ti, Acuariano, Acuariana. 79, el color lila. Tú vas a estar apoyando a esa persona que está siempre contigo a tu lado. En las buenas y en las malas. Sabrá la noticia de un familiar adulto. Puede ser mamá o papá que esté pasando por un problema de salud. Y requiera de la atención y de la presencia de todos y de cada uno de sus hijos. Aunque pudo habernos sido buen padre, no pudo haber sido buena madre. Sin embargo, fueron los que te dieron la oportunidad de vivir y ser lo que tú en la actualidad eres. Dice aquí, vas a soñar con una persona que está fallecida. Vas a ir a una iglesia. Vas a orar. Vas a recibir un dinero que vas a depositar en una cuenta bancaria. Vas a tener la oportunidad de hacer unos arreglos en tu vivienda. Contratar los servicios de un decorador, de un ingeniero, de una persona que sabe de remodelaciones. En la parte de la salud, vemos aquí, cuidado con dolor de oído, otitis, un cierto malestar por otitis, un proceso infeccioso dentro de la oreja. Vemos aquí también que te causa malestar, te causa laberintitis, quizás un desequilibrio que de repente te mareas. En la parte económica, estás tratando de rescatar el dinero, de pedir el dinero que te deben. Estás tratando de solicitar el dinero que es tuyo, que te corresponde por derecho y por naturaleza. Estás tratando de percibir el dinero que es tuyo, que te corresponde porque te lo ganaste, porque luchaste por él. En la parte laboral hay un juicio en la empresa, hay un problema legal en la empresa, hay un asunto jurídico en la empresa, hay una molestia dentro de la empresa que pueda que te afecte en el presente. Dice aquí, en la parte de los, de los que están casados, en el amor, en el amor quieres reivindicarte con tu pareja. Necesitas reivindicarte con esa persona que amas. Necesitas decirle a ella o a él lo importante que es para ti, lo necesario que es para ti y lo primordial que es para ti dentro de la relación. Solteros, no te metas donde no te llaman, no vayas a salir a defender o de defensor o de defensora de algo que sabe que no tiene pie, no tiene cabeza. Dice aquí, usted tiene que evitar al máximo algún tipo de contrariedad que empañe su honor, que empañe su prestigio, pero que empañe su reputación. Cuidado aquí con documentos, papeles y trámites que vayan a ocasionar un deterioro, un cierto malestar físico. 79, el color lila, 79, el color lila. Usted, acuario, trate de llenarse de buena vibra, vaya a una playa, trate de disfrutar, vaya a dar un paseo, vaya a escuchar una buena música, trate de relajarse. Tómese las cosas con calma. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana. Por supuesto, para mí es grato. Únete a esta gran familia. Mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo mi Facebook, facebook.com. Slash Hermes Ramírez H. Tengo para ti mi página web, Hermes Ramírez.com. Hermes Ramírez.com. Hermes Ramírez.com. Señoras y señores, como estamos a muy tempranas horas de la mañana, quiero informarles que están haciendo, por motivos técnicos, el programa en Colombia. El programa que vamos a tener en Colombia comenzará a salir el 3 de febrero. El 3 de febrero estará en la parrilla el programa en Colombia. Así que vienen algunos cambios aquí, por supuesto, en mi página web. Porque quiero darles lo mejor que se merecen. Así que estamos haciendo lo mejor que se puede. Estamos haciendo lo mejor. Así que prepárense. Que pronto les voy a decir dónde va a ser que vamos a estar compartiendo con ustedes. Acuario 79, el color lila. Entregue a mi página web. Entregue a mi página web. HermesRamírez.com. Y ahora regresamos. Hermes Ramírez. El iluminado de Latinoamérica. El iluminado de Latinoamérica.